Mucha elegancia y mucho sabor esta noche en nuestro programa Tony Son, por favor, estamos realmente contentos, felices de poder tenerlos a ustedes en nuestro programa Natalia Restrepo con toda la música que nos traes esta noche y con esta balada de Juan Gabriel, fantástico. Bienvenidos a cada uno de los integrantes de la agrupación Natalia, conversemos un poquito que a los televidentes les encanta que les contemos de nuestra trayectoria, de las historias. Así que cuéntanos Natalia, ¿cuánto hace que estás en el mundo de la música? ¿Por qué Grupo NJ? Para que las personas que nos están viendo a esta hora de la noche aquí en Telemedellín, en Tony Son, sepan quién es Natalia Restrepo y su Grupo NJ. Mil gracias por esta invitación tan especial. La trayectoria artística es un poco larga como solista. Ya contamos 23 años y los que falte. Como Grupo NJ, este año cumplimos 11 años de creación. ¿Y por qué Grupo NJ? Son las iniciales de estos dos corazones soñadores que se juntaron, Natalia Restrepo, Juan Zapata. Y ya llevamos 11 años entregándole a la ciudad, entretenimiento, música, canciones y motivos para celebrar. Maravilloso, Natalia. ¿Qué están haciendo ahora con todo este resurgimiento que estamos viendo en el 2021? Gracias a Dios que estamos volviendo a los escenarios. ¿Y qué se trae Natalia Restrepo y su grupo? Con NJ dijiste la palabra exacta. Estamos resurgiendo con la paciencia que merece el tiempo y el proceso. Nunca nos silenciamos, pero simplemente volvimos a empezar. Y con base en eso, habían tantos proyectos en el 2020 porque eran nuestros 10 años. Simplemente dijimos un momentico, un momentico. Y el 2020 lo hicimos para fortalecernos. Estamos volviendo a empezar. Y creo que los proyectos que vienen serán para el 2022, si el proceso lo permite y si no al tiempo que sea. Pero creemos que ya es hora de hacer visible un trabajo musical como grupo, como solista. Y tantos sueños que simplemente esperemos que el 2022 lo permite y si no a su tiempo. Claro, los sueños siempre tienen que estar y mucho más en toda la parte creativa y artística para seguir adelante con todo. Natalia Restrepo y su grupo NJ. Les dejo el teléfono para que puedan contactarlos. 312-835-7541. En el Instagram los encuentran como arroba grupo NJ logística. Y en Facebook grupo NJ logística.